Evangelio de hoy Sábado 7 de diciembre de 2019 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor, el Santo de Israel Pueblo de Sion que habitas en Jerusalén No tendrás que llorar Se apiadará de ti al oír tu gemido Apenas te oiga te responderá Aunque el Señor te diera el pan de la angustia Y el agua de la opresión Ya no se esconderá tu Maestro Tus ojos verán a tu Maestro Si te desvías a la derecha o a la izquierda Tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice Este es el camino Camina por él Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo Y el grano cosechado en el campo será abundante Y suculento Aquel día Tus ganados pastarán en anchas praderas Los bueyes y asnos que trabajan en el campo Comerán forraje fermentado Aventado con pala y con rastrillo En toda alta montaña En toda colina elevada Habrá canales y cauces de agua El día de la gran matanza Cuando caigan las torres La luz de la luna será como la luz del sol Y la luz del sol será siete veces mayor Como la luz de siete días Cuando el Señor vende la herida de su pueblo Y cure las llagas de sus golpes Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dichosos los que esperan en el Señor Alabada al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Dichosos los que esperan en el Señor Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas Y a cada una la llama por su nombre Dichosos los que esperan en el Señor Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Dichosos los que esperan en el Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino Y curando toda enfermedad Y toda dolencia Al ver a las muchedumbres Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rogad pues al Señor de la miez Que mande trabajadores a su miez Llamó a sus doce discípulos Y les dio autoridad Para expulsar espíritus inmundos Y curar toda enfermedad Y toda dolencia A estos doce Los envió Jesús Con estas instrucciones Id a las ovejas Descarriadas de Israel Id y proclamad Que ha llegado El Reino de los Cielos Curad enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Arrojad demonios Gratis habéis recibido Dad gratis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesucristo Claro que creemos que tú también Nos has llamado para llevar adelante Esta misión Muchas veces nos sentimos que no podemos Pues experimentamos nuestra debilidad E incapacidad Enséñanos Señor Jesús A utilizar estos recursos Para recordar que tú siempre estás actuando en mi vida Que tú me llamaste a esta misión Que estás conmigo Que siga adelante Que ayude a mis hermanos En medio de las dificultades Y que pueda yo La mayoría del tiempo Compartir tu palabra Para que viaje a través del mundo Amado Señor Jesús Ayúdame a ser testigo de este mundo Y a transmitir mi fe A los que más te necesiten Escuchen el Evangelio Tómelo Llévalo contigo en un audio No te canses de asistir Cada día a escuchar su palabra Es el mismísimo Jesús El que te habla así A través de su palabra Pues esta Lo que vienes a escuchar hoy Es la palabra de Dios Y como Él os digo Gratuitamente han recibido Amados hermanos Gratuitamente den Den el mensaje del Evangelio Vayan Compartan Den click A lo mejor alguno de ustedes No cree que esto sea gratuito Pero ¿Cuánto te cuesta? Padre ¿Cuánto debemos pagar? Hagamos una cosa A cambio de este regalo Hagamos un acto de caridad Amados hermanos Un gesto de amor gratuito Sea desde una oración Por nuestros enemigos Una reconciliación Alguna cosa O simplemente Lo más maravilloso Tomar este Evangelio Y compartirlo Para que llegue A tantas y tantas Ovejas perdidas Hoy Amados hermanos El Evangelio Puede llegar a ti Por medio de muchos Instrumentos tecnológicos Oraciones en video Es uno de ellos Puedes llevar La Biblia La palabra de Dios Entera En tu teléfono móvil En una tablet Lo importante Es que lo escuches En todos los medios Que se te presenten Jesús es quien Te está hablando A través de ella Al hacerlo Estás acogiéndola En tu corazón No solo En la memoria De tu celular Entonces Mis amados hermanitos Y hermanitas Vayan Y hagan Que esa buena Semilla de fruto Amado Señor Los llantos De los pobres Y quebrantados De corazón Son evidentes En la migración En masa Que diariamente Llega a nuestra Sala de estar Permítenos No olvidar Que tú nos llamas Hoy Para ser tus ojos Tus oídos Y además Tus manos Compasivas Que podamos nosotros Responder Con una compasión Amorosa A todos aquellos Que vienen A nosotros Cuando nosotros Venimos a escuchar Su palabra Amados hermanos Viajamos con Jesús En nuestra imaginación A medida que Él hace sus recorridos Pidámosle Lo que a Él Le da tanta energía Para servir A los enfermos A muchos De los cuales Debe haber dado Susto mirarlos Quizás Acercárseles Él Conversa con nosotros Acerca de la compasión Y nosotros Pedimos que Nuestro pequeño Corazón Crezca Para ser tan Compasivo Como el de Nuestro amado Maestro Hoy La compasión De Dios Está destinada A extenderse Por todo el mundo Por eso Ha llegado Este medio De internet Jesús Nos llama A todos A estar en acción La comunidad De oraciones En video También está llamada Cuán fuerte Es nuestra compasión Amados hermanitos Compartamos El evangelio De hoy Y esparzamos Ese fruto Que nos ha sido Dado Gratuitamente La tarea Ya está dada Pues Compartir el evangelio Dios los bendiga Mis amados hermanos Padre santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias